¿Qué tal amigos de Cero Estrés? Me encuentro con una mujer talentosa, una excelente actriz, yo la sigo hace mucho tiempo y ahora empresaria, Patricia Grizales, bienvenida a Cero Estrés y bienvenida Eva, ¿qué? Muchísimo y me encanta ese nombre, Cero Estrés, qué berraquera de nombre, me voy a adoptar. Así hay que mantener, ¿no? Cero Estrés. Seguro, seguro. Bueno, Patricia, te hemos visto en televisión, te hemos visto actuando, ahora te vemos como manager, ¿no? ¿Cómo te va en ese papel? Súper bien, me va muy bien porque, a ver, toda mi vida he hecho teatro, soy una mujer que ama el teatro, ama las tablas, pero yo me empecé a dar cuenta de que como actriz a veces había muchos vacíos en la parte de producción, en la parte del manejo con los actores, cómo tiene uno que proyectar las obras y empecé como a meterme, a meterme, a producir mis propias obras, después la primera obra grande que traje fue con la de mi hermana, hice curso intensivo y después de ahí, ahora con Isabela, estoy con Julián Arango también, con Baez, Valkyria, ya que es género musical, con pocas cosas, pero creo yo que lo que tengo es de lo mejor que hay. Nosotros hemos entrevistado, bueno, a muchos artistas y el manager o la manager siempre son los que están pendientes ahí, no, corra para aquí, corra para allá, rueda de prensa, ¿cómo es como ese trabajo, ese agite? Ese es el pedacito duro, porque por ejemplo, yo en este momento debería estar allá pendiente, coordinando la rueda de prensa de Isabela y coordinándola y ayudándole allá, pero pues yo, o sea, entonces, a mí también me entrevistan, pues yo también soy conocida, pero en estos casos, cuando esto pasa, entonces yo le pido a otra persona que nos apoya, que es como el chico que maneja la prensa acá, le digo, bueno, usted tiene que estar pilas, porque a mí también me van a agarrar, entonces, pero ella lo entiende, ella sabe que es muy chistoso porque yo he ido con ella a Centroamérica y estoy yo por allá, a qué día me pasó la semana pasada, estaba en Guatemala con Julián Arango y llegamos a un canal cuando, usted también es actriz, entonces a mí me da como pena porque yo vengo en otro plan, pero pues toca, toca. Es que es imposible que no te conozcan, no te iba a decir, por toda la trayectoria que tienes como actriz, con tu hermana, de pronto de pequeñas, ¿quién le quitaba, quién el vestido, quién le quitaba, quién el novio, quién zapiaba, quién con la mamá? No, el vestido nunca porque Amparo mide como un metro más que yo, entonces todo me quedaba grande. ¿Los zapatos de pronto? Nada, de Amparo nunca me ha quedado bueno nada porque yo calzo menos, soy más chiquita, soy más gordita, entonces desafortunadamente no me queda bueno nada de ella, ni los anillos, entonces no, no, nada tampoco porque ella era mayor que yo, entonces los novios de ella, pues no me iban a mirar a mí, o sea, no, no, nada. Pero suele pasar que el novio de la hermana también tiene otro hermano y es novio de la hermana menor, ¿no? Nada. ¿No qué pasó? Nada, no. Definitivamente no. Definitivamente eso no, hemos compartido otras cosas menos eso. Vemos que tu hermana está en ese momento en un reality que está, bueno, que es muy visto, ¿algo que te erice de pronto? ¿Algo que me erice a mí? Que tú digas me erice. El talento, definitivamente, yo oigo una voz linda, veo una reacción del público, por ejemplo, cuando Isabel hace su obra, Amparo se sube a escena y ver la gente eufórica recibiendo esto con ese cariño y todo, a mí eso me eriza, claro. Pues tienes que hacerlo, ¿cómo es? ¿Me erice? Sí, me erice. ¿Cómo es un día cero de estrés para Patricia Grisales? Yo no sé, hace rato que no tengo uno. Bueno, para mí, desconectarme, meterme a un jacuzzi, a un masaje, eso yo creo que, y zafarse uno del celular un poco, lo que pasa es que para mí es muy difícil en este momento zafarme del celular porque tengo todos estos eventos coordinándolos, entonces tengo, por ejemplo, en este momento a Julián Arango en otro lado, pero los tengo con los asistentes, sí, o sea, es un poco difícil y realmente quien coordina estas cosas soy yo, entonces a mí me llaman a las cuatro, que el carro lo recoge a las cinco, que a las cuatro y media recoge el carro a la otra persona. ¿Cuatro y media de la tarde? De la mañana. Ah, no, Patricia, no, a mí no me gustaría ser manager, entonces así no. No, sí, así toca. Un beso, cero estrés, que hay un tip de belleza, ser relajado, claro que yo no lo digo pero no lo practico, pero me encanta el nombre del programa, me encanta Ibaguel, Clima, su gente, vayan a reírse un rato porque eso sí que quita el estrés, el humor y una buena obra de teatro, un stand-up comedy, quita el estrés.